¡Hola de nuevo amigos del canal! Día plagado de novedades, ya tenemos el segundo tráiler oficial de la serie de Ahsoka. Estamos deseando que llegue el 23 de agosto porque lo que hemos visto nos ha encantado una vez más. Os lo contamos todo con Isan Valle y Dani Ruiz en La Guarida del Titán. Entra con nosotros en La Guarida del Titán. Cuando apareció el primer tráiler de Ahsoka que se hizo derrogar, lo cierto es que nos llevamos una sorpresa muy grata, nos confirmaron. Algunas de las cuestiones que nos veníamos oliendo, como por ejemplo la presencia de ese gran almirante Fraun y Isan en este tráiler número 2, nos han dado un poquito más, nos han dejado mirar un poquito más por la cerradura y lo que hemos visto una vez más nos ha emocionado mucho, podríamos decir. Bien, bien, has usado buenos términos para no ser demasiados soeces. Bueno, bromeaba yo con el vídeo anterior que estábamos a la espera de Ahsoka y que por lo tanto, pues, ver a lo de nos gustaba mucho. Nos sigue gustando, pero es que lo que hemos visto de Ahsoka nos gusta muchísimo más. Y yo personalmente esperaba con gran ansia ver al almirante Fraun y, bueno, lo poco que lo he visto ya he tenido suficiente. Un tráiler, evidentemente lo hemos comentado muchas veces, un tráiler es un tráiler, pero este tráiler está muy bien hecho. Este Ahsoka que al final vemos que es un Rebels 2.0, que es lo que debería ser un live action, ¿no? Cuando pasas de animación a live action, en vez de copiar exactamente lo mismo, pues ir más allá y aquí lo vemos con Ahsoka como personaje principal, pero con la mayoría de los personajes que podíamos ver también en Rebels que vemos en el tráiler que serán importantes dentro de la trama. Eso es así. Lo que nos cuenta el tráiler, básicamente, es lo que nos olíamos. El gran almirante Fraun va a liderar un poquito el resurgir del imperio, o por lo menos eso es lo que pretende. Tenemos una Ahsoka que, evidentemente, ya sabemos desde las temporadas de Mandalorian que lo está buscando porque quiere ajustar algunas cuentas, pero además aquí vemos un poquito cómo se van a ir brincando las vidas de Ahsoka, de la capitana, en la sindula, de Sabine Bren, a la cual vamos a ver empuñando incluso el sabre de Ezra Bridger, a quien vemos en un mural y a quien vemos en un holograma y no sabemos qué importancia acabará teniendo. Pero tiene una pinta fantástica. Me gusta mucho el cast del gran almirante Fraun porque, además de lo que nos puede ofrecer como personaje, físicamente me recuerda mucho al que vimos en Clone Wars y en Rebels, porque el señor Mikkelsen tiene esta cara así, angulosa, fina, que le pega muchísimo, muchísimo al personaje y, además, parece ser que vamos a tener unas dosis de acción. Tanto de acción puramente Jedi, digamos, de saga Skywalker, con saltos y espadas láser y tal, que tanto nos gusta y que también dijimos que estaba bien darse un descanso de todo esto con Andor, por ejemplo, pero ahora ya, venga, danos un poquito de esto y parece que también, evidentemente, se está haciendo la cintura por medio, algunas batallas de naves vamos a tener. Un trailer, es un trailer, pero lo poquito que hemos visto tiene pinta de que ha estado cuidado al milímetro. Esténas espectaculares de las naves, vemos también esas ballenas, ahora no recuerdo el nombre, que también pueden viajar a la velocidad de la luz, con lo cual ya vamos encaminados a ese final de Rebels en el que Ahsoka decía que tenían que ir a buscar a Edra Bridger junto con Sabine Bren. Entonces, seguramente, todo eso será en parte el leitmotiv y por otra parte tenemos la trama de los dos villanos buscando a Thrawn, porque cuando lo encuentren conseguirán poder, eso es muy potente dentro del trailer. Y una de las cosas que me gusta mucho, me gustó mucho en el teaser, pero me ha gustado más todavía en el trailer, es que Ahsoka, a la que también me encanta como personaje casi tanto como Thrawn, es que era muy difícil de llevar al live action, porque a nivel de animación estaba muy bien trabajada y era una animación muy exagerada, con unos movimientos muy típicos del personaje y creo que lo han llevado muy bien, evidentemente no puede ser de la misma manera, de otras cosas porque Ahsoka tampoco tiene la misma edad, la pudimos ver por ejemplo en Clone Wars, pero creo que es un desarrollo de personaje, un desarrollo de movimientos que veremos, cuando lo veamos en pantalla reconoceremos muchos de los movimientos que pudimos ver tanto en Clone Wars como en Rebels y eso es todo un acierto, que no quede un personaje más flojo, y eso lo hemos visto en el trailer, sobre todo viendo todas las escenas de acción de Rosario Dawson, que no se está de, en fin, de ser la puta ama. Sí, y punto, ya está, nos flipó cuando lo vimos en acción, en aquel maravilloso capítulo 5 de la temporada 2 de Mandalorian, luego lo hemos visto un pelín así en la siguiente temporada de Mandalorian, no sé si incluso hizo algún pequeño escarceo en el libro de Boafet, he olvidado casi todo lo que vi, en el libro de Boafet, excepto el capítulo en el que no salía Boafet, evidentemente, pero ahora parece que exacto, ¿no?, que lo van a dar todo. Veremos también, y esto va a ser un in memoriam, un poco duro, pues a ese personaje, a ese otro gran villano, ya sabéis, cuyo actor ha fallecido. Recientemente nos va a ser, nos va a resultar durillo de ver en pantalla, pero no sé si le podremos poner algún pelón, supongo que sí, porque además ya sabéis que los trailers suelen ser muy tramposos y cada vez más, y que hemos visto grandes trailers que nos han emocionado mucho y que luego nos han dado series terroríficas, aunque hay que decir que de las últimas intervenciones, de los últimos escarceos de Disney con Star Wars, no habíamos visto trailers tan potentes y que prometan tanto. Incluso los de Obi-Wan, que ya sabéis, la serie acabó siendo un fracaso total y absoluto. Sí, sale Obi-Wan, pero aquí nos han dejado un poquito bastante claro por dónde va a discurrir todo. Habrá sorpresas, evidentemente, yo la comentaba fuera de cámara y Sam, si podríamos llegar a ver a Kanan Jarro, si Sam cree que no lo van a pasar por alto, pero esto, cronológicamente, va después de la muerte de Kanan. Así que, a mí me encantaría, porque es un personaje al que le tengo muchísimo cariño. La cuestión es si lo veremos en un flashback o si lo veremos en versión Fantasma Jedi. Yo creo que lo veremos en versión Fantasma Jedi, puede ser al final de la temporada, cuando encuentren, espero, a Ezra Bridget, imagino que sí, y también ver si veremos a alguno de Zeb, y lo que también hemos visto en el tráiler es la nave Fantasma, también con todo lujo de detalles, y al androide también, con todo lujo de detalles, el psicópata androide, compañero de, en este caso, de Sabine Bren. Entonces, ya te digo, sí, sí. No, no, y además en uno de esos tráilers, luego habrá que ver la serie, pero por lo menos es un tráiler un poco leitmotiv de Parque Jurásico, ¿no? No han reparado en gastos. Este se ve impecable, un poquito lo que hablábamos con Mandalorian, con la temporada 3. Se nota que aquí hay billetes, se nota que hay una apuesta firme de Disney para que esto salga adelante, y por lo menos en el tráiler, lo de Ahsoka pinta en pantalla... Claro, es lo que te iba a comentar. Sí que es cierto que Obi-Wan, a pesar de ser un personaje muy importante, se dejó en manos de personas no tan importantes dentro de lo que es el organigrama de Star Wars y de Disney. Aquí claramente está enfocado a que esto triunfe sí o sí. Dave Filoni no se lo ha querido dejar a nadie. Dave Filoni es el que se ha ocupado de todo, a pesar de que sí que en la dirección ha ido dejando que otros compañeros dirijan, pero él es el guionista, es su niña bonita, no va a dejar que esto sea un fiasco, con lo cual yo tengo muchísima confianza que el tráiler no nos vaya a engañar. Sí que es cierto que lo que te comentas, es un tráiler hecho a la perfección, la banda sonora del tráiler es espectacular, súper épica, como todo lo que vemos de principio a fin, no empieza con tonterías, sino que ya va dando caña desde un principio. Yo creo que en manos de Dave Filoni, Ahsoka, Rebels 2.0, es imposible que no nos acabe gustando a los fans de Star Wars, a la gente que le gustan otras cosas de Star Wars porque no se parecen a Star Wars. Puede ser que no le guste, pero es que vamos a ver Star Wars, señoras y señores. Y a la gente a la que luego ven otras cosas que no se parecen a Star Wars porque Disney muy malo, pero esto no parece Disney, pero tampoco le gustan porque, bueno, pues a estos que les den por saco. No, pero esto no será Disney, esto será Dave Filoni. Claro, 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 sí, sí. La gente que dice, Disney, 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 qué malos son Disney, cuando algo mola dice, no, beso, no, pero va a ir a tomar por el culo. 23 de agosto estreno doble capítulo, según vemos al final del tráiler y entiendo que después será capítulo por semana, no sé si se ha dicho, se ha leído, yo no lo he leído, y no sé si sigue también la línea de 8 capítulos o 10 capítulos o 6 capítulos. Yo quiero cuantos más mejor, cuanto más veamos a Rosario Dawson, a Taviada como a Sokatano, muchísimo mejor. La pinta es fantástica, desde luego la gran apuesta para este verano, para este final de verano, y por favor cruzamos los dedos, lo hemos dicho ya en vídeos anteriores sobre Ahsoka, que no nos defrauden, que el palo que nos llevamos con Obi-Wan ya fue gigantesco, nos queda el bastión de Ahsoka y por favor que eso se mantenga ahí en pie, porque si no vamos a llorar muy fuerte. La pinta es cojonuda, dejadnos en la caja de comentarios vuestras impresiones del tráiler y si creéis que estará la serie a la altura o no, nosotros vamos a estar atentos a todo lo que suceda con esta serie de Ahsoka y por supuesto os lo contaremos aquí, como siempre, con Isan Bajés y Danny Ruiz en La Guardia del Titán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!